¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Esta vez el video que les traigo es para enseñarles unas skins de apariencia de los supervivientes, tanto del EFA 1 y del 2, como también algunos infectados especiales, ya que se acerca el tema y las fiestas de Halloween. Estamos en el mes de octubre y pues dentro de poco inicia noviembre. Siento que es muy buena fecha como para cambiar algunas skins de nuestros personajes y ahorita les voy a enseñar algunos de los personajes de EFA 1. Lois se supone que es Sackfoy. ¿Cómo ocurre si este videojuego es exclusivo de Play? Little Big Planet. No sé si se llama así, creo que sí. Yo traigo la skin de James de Silent Hill 2 o de la franquicia de Silent Hill. Aquí tenemos a un Bill. La verdad Bill, o sea, esta skin de Bill, la verdad se ve bastante, bastante bien. Convertido en calavera, ¿no? Y ese cigarrito se ve muy nice. Y aquí tenemos a, bueno, cambié a Zoe por Fio de la franquicia de Metal Slug. Voy a estar dejando los links para que ustedes puedan revisar si les gusta alguno de estos diseños en específico. Y repito, ya con el tema de las armas, estas skins o estas mods que le hemos metido, son de hace tiempo. Ahí tendrían que buscarlo en un video de hace mucho tiempo. Siguen vigentes y todos siguen funcionando. Así que no habrá ningún problema. Vamos a revisar otra vez el diseño. La skin que ahorita trae, de Zack Boy, se ve súper padre. Y ahorita voy a cambiar de mapa para que chequen los supervivientes del EFA 2 ya con los infectados especiales. También Fio me gusta, le queda muy bien. A Fio le queda muy, muy bien. Es una estatura promedio. Hay algunas skins donde a veces sí exagera la altura, pero se ve bastante bien. Así que vámonos a un mapa de EFA 2. Para que vean los infectados especiales y los supervivientes que tenemos. Bueno, señores, ya estamos en un mapa de EFA 2. Para que vean cómo se ve. Lo que viene siendo Nick. Este de Nick se supone que es Freddy Krueger. Pero específicamente no sé de qué versión sea. No sé si es de las últimas películas o la última película que sacaron. Porque sí cambia mucho del Freddy Krueger clásico. Y el que es un poquito más moderno. Creo que está diseñado y basado en el más moderno. Creo que también aparece en DVD. No sé, no recuerdo una disculpa cómo se ve. Pero de que se ve buena la skin, la verdad se ve muy, muy bien. Ya luego yo traigo una skin de Mickey Mouse. Que a ver si después puedo cambiar el personaje al final. Para que vean cómo se ve Mickey Mouse. Es el personaje clásico de Disney. Y aquí tenemos como Rochelle a Samus. De la franquicia o videojuego Metroid. Que me gusta bastante cómo se ve. La verdad creo que es una de las skins que más me gusta el diseño de apariencia. La verdad se ve bastante bien. Y ya a Elis lo tenemos como Teodoro. De Alvin y la sardilla. La verdad se ve muy, muy chistoso. Trato de combinar un poquito las skins. Porque vean, hay gente que la temática la hace como que muy oscura. Como que muy tenebrosa. Como que quiere dar como que miedo, ¿no? Y pues en la temática de Halloween siempre va a haber de todo. Hay gente que se va a disfrazar de manera muy chistosa y cómica. Y hay gente que sí le gusta como que ese poquito más de dar de miedo, ¿no? Aquí tratamos de ser como que parejos y de todo un poquito. Voy a salir. Vamos a jugar un poquito. Para que puedan ver los infectados especiales. Aquí los comunes los convertimos. Una disculpa porque no me acuerdo cómo se llama. Pero son de la serie de Last of Us. Y el diseño. Tienen un brillo que me gusta. O sea, tienen un brillo extra. No me acuerdo cómo se llama. Una disculpa. Pero sé que son de la serie de Last of Us. Todos los zombies. Ya los estuve revisando. Todos los zombies están convertidos en estos. Porque creo que hubo una actualización donde que dividían. Uy, uy, uy. Ahí viene el Hunter. Ahí viene el Hunter que es Ghost Face. Y el Boomer que es Majin Buu. El Majin Buu a veces se ve súper, súper chistoso. Y el Ghost Face. También me ha gustado demasiado. O sea, ahorita van a ver quién es el Tank. También quién es el Charger. Creo que falta la Speeder y el Jockey. Uy, aquí ya está la Speeder. Ay, me acabo de quemar. Fíjense. La Speeder le puse un personaje a... ¿Cómo decirlo? El personaje de... Apliqué la misma. El personaje de Rochelle. Y el de la Speeder. Son personajes que en lo personal no me gusta su diseño. Y como que quise darle ese... Ese diferente... Contexto. Ese diferente diseño. Como que pobrecita la Speeder. Pobrecita Rochelle. Siempre la traemos de bajada. De que no nos gusta el diseño. De que está fea y que no sé qué. Y lo que quise hacer fue cambiarle un poquito la skin. Para que nos agradara más. Es un personaje para la Speeder. Sexy. Ahí viene el Jockey. Ahí viene el Jockey. Jockey lo puse de Moe. A la bestia. ¿Qué onda con ese Jockey? Jockey es Moe de los Simpsons. Acá estaba Ghostface. Que es el Hunter. Solamente falta el Time. Que no sé si me va a aparecer. Y faltaría el... ¿Quién me faltaría? A la Witch, ¿no? Vamos a ver si nos encontramos con una Witchita. Voy a estar... Repito. Voy a estar dejando todos los links. De los mods de apariencia. Los nuevos. Se podría decir que es la versión 2024. Por si le llama la atención. Uy, uy, uy. Entra el Charger. Entra el Charger. Que me peguen un poquito. Pyramid Head. La neta. Siento que muchos de ustedes sí les va a gustar. Y otra cosa muy importante. Estos mods no son nuevos. Estos mods lo más seguro es que ya muchísimos tengan bastantes años. Bastante tiempo. Pero pues nosotros apenas los estamos instalando. El hecho de que yo lo comparta ahorita con ustedes algunas de estas skins de apariencia no significa que los mods son nuevos. A lo mejor son personajes que desde hace años ya los usan. Pero tocaba el tema porque Pyramid Head la verdad está muy bien hecho. Y ahí viene el Tank. La verdad el Tank se ve bastante, bastante bien. Es Nemesis. Me gusta la animación de cómo correr. Cómo correr que te quiera alcanzar. Cómo lanza la piedra. Y ahí te va a correr. Cómo corre, cómo va a correr. Escapen. Escapen. Y no pude quemar. Fíjense. A mí me da mucha la... No sé cómo que me da... Es idea mía. De que pareciera que corre más rápido. Es perspectiva mía. Ahí está el Smoker. Me gustó el diseño. He encontrado otros Smokers. Y la verdad como que no me gustaba cómo quedaba. Y este diseño de ese personaje. No sé si es de Fainite at Freddy's. La verdad no sé. Pero me gustó mucho. También les voy a estar dejando el link. Creo que solamente falta la Wichita. La Wichita la verdad se ve bastante bien. A ver si nos encontramos una. O solamente que... Mira ahí está el Spearer Sexy. Ah ya no la vi. Vamos a buscar a la Wichita. Si es que nos sale una así. Cortamos aquí el video. Hasta donde nos encontremos a una Wichita. Ahí está la Wichita. No. Bueno no importa si la vemos mejor. La Wich es una conejita sexy. La van a matar. Es en serio. Es una conejita sexy. Yo pensé que iba a estar en la parte del medio. Jarritos. Qué buenos son. Pero bueno señores. Pues esta es como que un cambio de skins de apariencia para nuestros personajes principales. Tanto del EFA 1 como del EFA 2. Creo que aquí se ve un poquito mejor James. Y se ve bastante bien. O sea es muy fiel a la apariencia del Xbox clásico y del Play. Así que la verdad mi respeto. Porque se ve muy muy bien. Uy. Ghost Fates. Ghost Fates. Que la neta no. No se le ve mucho. Pero es buena skin también. Muy bien. El Smoker. Ese personaje no recuerdo. Simplemente me gustó. Ahí viene Majumuu. 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 Ah. Nos quiere convertir en chocolate. Pero bueno señores. Les dejo los links para que descarguen los mods de apariencia. Por si quieren checarlos. No hay ningún conflicto. No hay ningún conflicto de todos los personajes. Que si no. No podría estar jugando. Si les aparece un conflicto. Les sale el error de un Hunter. Smoker o cualquier infectado especial. Lo recomendable es que reinicien. Reinicien su equipo. Pero no hay ningún problema. No hay ningún conflicto. Porque repito. Si no. No podríamos haber jugado. Así que. Gracias. Y cuídense mucho. El Jockey de Moe. Si tiene un sonido. Oye. Ago es esto. Se ve bien. Super padre. No hay. Creo que no se vio bien la Spearer. ¿No? A ver. Aquí la Spearer. Está un poquito exagerada. Pero le quise dar ese toque. Porque pobrecita. Nadie le gusta el diseño original de la Spearer. Y yo siento que si la cambiamos así un poquito más. Bonito el diseño. Creo que podría ser de nuestros infectados especiales. Pero bueno. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Y ya por último. Y no menos importante. Tenemos la skin de Mickey Mouse. Nada más que el loquito lo tiene como que un poquito chueco. Hay que que la visitemos. Ahí está. La verdad es un Mickey clásico. Personaje de Disney. Y la verdad se ve bastante, bastante bien. Creo que el que se lleva el premio es Teodoro. Que creo que sí. Bueno, ahorita está en cambiar dificultad. Creo que cuando está en el suelo le sale una lágrima. A ver, vamos a bajarlo con la escopeta. Le sale como una lágrima. En la parte de abajo. Pobrecito. A Mickey Mouse no le sale nada, ¿no? Y a Samus. Samus se convierte en color azul. La verdad. Se ve muy bien el colorcito. Tiene buen diseño, la verdad. Pobrecito. Todo sangre. Con sangre. Pero bueno. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye. Tienes partes por temor de topar al enemigo. De frente nadie se rimpó conmigo. Aquí es una moneda al aire. Una de dos. Águila o sol. Muchas veces me tocó ser el vato que estaba tendido en el piso. Vivir aquí es jugar en un precipicio. Esta es una enseñanza de la vida. Algo más que puedo aprender. Ahora me lo puedo decir. El día de mañana no podré caminar. Tranquilo como ayer. Como instinto. Vivo mi tranquilidad. Mejorar mi vida. Es mi finalidad. Hoy está. Es mi realidad. Hoy está.